Salieron buenos rumores del valle de San Fernando Y canto les contesto con su firmeza en la mano Va a haber punta para varios los que se vayan nombrando Sao Quirica, Tinten Park, tienen el mismo poder Huico realmente se invitan al monte y San Gabriel Santana y Pico, Rivera, Paco y Maí, Carajé El este también habló a todos, yo como hermano A Ligún le comentó, avisele a los contadores No los podemos brincar, ellos nos han ayudado Un saludazo a los hermanos del Malía y el Codrilo de San Fernando Y a los carnales del jugador y el diablo de Zola Todos dieron su opinión, se escucharon motivados Los ángeles, violencia, odí, son contados muy pesados Ahora al que les toca hablar, escúchenlo con cuidado La ley marcial ya te dio, todos quedaron contentos Sabemos ya a quien va a hablar, el poderoso surcentro La última palabra tiene, que no la dobla ni el viento Los barrios siempre se rifan, cada quien en su condado Y los zombies que hay adentro, el deber es ayudarlos Los decretos que ellos firman, afuera serán respetados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!